Saludo con muchísimo gusto a la diputada Andrea Chávez que nos acompaña en Fórmula esta noche. Andrea, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien hallada, querido Juan, muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia de Radio Fórmula. Oye, vamos a hablar sobre un hecho histórico, algo de enorme importancia que tiene que ver con una ley que protege a las mujeres, una ley 3 de 3 contra la violencia, contra las mujeres y los deudores alimentarios. Pero antes, oye, pues ahí está ya la invitación, una mujer más a la contienda, ¿no te sumas? No, hombre, estoy bien, muchísimas gracias, a mí me gustan todos los perfiles que ya están inscritos y con cualquiera caminaríamos muy contentas y contentos los asilos y militantes de la cuarta transformación. No me ocurrió ahorita que lo estaba escuchando, ya quedó clarísimo. Querida Andrea, oye, este, vamos directo a este tema y luego a ver si hablamos tantito de Coahuila, porque te vi sentada en la mañana a mediodía a la una de la tarde cuando se dio este anuncio, pero vamos de lleno, ley 3 de 3 contra violentadores a mujeres y deudores alimentarios. Y esto ya es constitucional. Así es, acaba de ser ya publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que promovimos dentro de la Cámara de Diputados y que fue aprobada no solo en la Cámara Baja, sino también en el Senado de la República y que ya ha sido declarada constitucional con los congresos locales mínimos requeridos para lograr una reforma constitucional. El 50% más uno a los congresos locales para que ya no se permita que los deudores alimentarios puedan ser candidatos a ejercer un puesto de toma de decisiones del servicio público o de representación popular, porque básicamente tienen un certificado auténtico de quien cumple su palabra. Y entonces, ¿por qué queremos a alguien quien cumple su palabra ejerciendo el poder? Y además en contra de sus hijos, si así es con sus hijos o con su esposa o su exesposa, imagínate cómo será con la ciudadanía. Andrea, ¿hay temas pendientes? ¿Habrá leyes secundarias a revisarse? Por ahí se hablaba sobre la posibilidad de que un hombre no pudiese sacar su pasaporte, por ejemplo, si estaba dentro del padrón que será manejado por el DIF. Es importante homologar toda la legislación que hay en la materia. Considero que la ley 3D3 tiene un solo objetivo, que es proteger el interés superior de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, para que todas las niñas, niños y adolescentes cuenten con un tutor o una tutora o un par de tutores responsables con sus alimentos, que es, ya lo saben ustedes, refugio tener una casa donde dormir, donde estar protegidas, protegidos del calor, del frío, tener pues ropa que utilizar, con que proteger sus cuerpos también. Casa, comida y sustento. Y además recreación también está dentro de la alimentación. Y lo que no queremos es que siga creciendo el índice de deudores alimentarios en nuestro país, que lamentablemente en las últimas décadas ha venido a la alza. Conocemos todas y todos, lamentablemente, a alguna familia en donde solamente se cuenta con una tutora, particularmente son las mujeres las que se quedan siempre a cargo de las niñas y niños, porque quizás el padre decidió abandonar el hogar. Entonces, no queremos que esas personas estén al mando de la toma de decisiones. Además se utiliza como extorsión por parte de hombres en contra de las mujeres, donde más afectados salen los hijos y violencia en contra de las mujeres. Es un asunto terrible. Oye... Esa es una de las deudas, ¿no? Así es. Declarar la deuda alimentaria como también un origen de la violencia de género, porque son las mujeres las que la sufren. Es una violencia terrible que se ejerce en contra de toda la familia. Oye, del tema de Coahuila, oye, se puso muy bueno el día de hoy. ¿Cómo no? Tú y yo ya habíamos dicho que íbamos a hablar sobre este tema, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ahí estabas. ¿Tú cómo ves esta decisión por parte del Partido del Trabajo? Cerrando filas con rumbo al 2024, yo decía hace unos minutos. ¿Tú qué opinas? Pues en primer lugar comentarte, querido Juan, que la alianza que hemos tenido con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista de México, en Morena y en la Cuarta Transformación, nos ha permitido lograr diversas reformas constitucionales, como frenar la mal llamada reforma educativa, que era una manera de extorsionar a las y los maestros, a las y los integrantes del magisterio. Logramos elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores, los apoyos para madres trabajadoras, madres de niñas, niños menores de cuatro años, las becas para jóvenes estudiantes, los apoyos para niñas y niños que tengan una beca para seguir estudiando. También en las pensiones, los apoyos que reciben las personas con discapacidad. Hemos logrado aprobar presupuestos de egresos de la Federación que garantizan un piso mínimo para las y los más pobres. Hemos coincidido en muy buena parte de la agenda transformadora del país y considerábamos que en este momento, en donde se juegan dos gubernaturas particularmente importantes por lo que representan en términos políticos para el priismo en decadencia, Coahuila y el Estado de México, necesitábamos reforzar esa alianza. No solamente en lo nacional, en donde ya ha sido muy exitosa, sino también en lo local, en donde también ya ha demostrado tener amplias victorias. Hemos conseguido ya más de 20 entidades federativas gobernadas conseguidas con la alianza. En dos años se llevaron 15. Así es. Y con esta alianza, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, ahora, más vale tarde que nunca, porque faltan muy poquitos días para la elección. ¿Tú crees que esta decisión, tanto el Verde como el Partido del Trabajo, se vea reflejada en las urnas, Andrea? Mira, en el Estado de Coahuila, el partido que más aprobación tiene es Morena. Mucho mayor que el PRI. ¿Qué pasa? Además, teníamos que unirnos en torno a una candidatura que presenta el Movimiento de Regeneración Nacional para poder sacar al PRIismo del Estado de Coahuila y no ponerle las 100 velitas en un pastel. Las y los coahuilenses están cansados y cansadas del Moreirato. Pero sigue habiendo tres candidatos, Sandra. O sea, está el candidato Guadiana, está el candidato del PRIAN y está el candidato Mejía Verdeja. Yo creo que... Que se queda con un partido local. Que se queda con un partido local. Así es. El Partido Verde Ecologista de México ha decidido descobijar... Pero quienes voten en la boleta por el PT van a votar por Mejía Verdeja. Es correcto. Así es. En términos de la legislación local ya no hay mucho que se pueda hacer para reimprimir las boletas. No se puede cambiar de candidato, por ejemplo, que el Partido del Trabajo dijera bueno, vamos a quitar a Mejía Verdeja y vamos a poner otro candidato. Según lo anunciado por la dirigencia, por la mesa de la Coordinadora Nacional del Partido de Trabajo el día de hoy, la legislación del Estado de Coahuila nos impide quitar al candidato Ricardo Mejía Verdeja. Tendría el candidato que renunciara a él, me parece. Correcto. De manera voluntaria, libre. Sin embargo, yo creo que ya se disiparon las dudas, la confusión que estaban generando algunas dirigencias, un poco disipando la aprobación que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional. Y ya se arreglaron para el 2024. Ahí tuvieron, vamos a ser honestos, tuvieron un bachecito, me parece, en Coahuila. Ya lo arreglaron, antes del proceso electoral. Esto es contundente en el discurso. Yo creo que el Partido del Trabajo hizo muy bien. Más vale tarde que nunca, coincido con esa afirmación. El candidato Armando Guadiana es el candidato más competitivo para hacer frente al prianismo en el Estado de Coahuila. Y estamos a unos cuantos días de cerrar ya el proceso electoral y de convocar masivamente a votar en el Estado de Coahuila, en el Estado de México, para sacar al priismo. Yo creo que la dirigencia del Partido del Trabajo ha caído en cuenta de que finalmente la posición más competitiva la ostenta el Movimiento de Regeneración Nacional. Y por supuesto, tanto cuidando al movimiento de transformación en el Estado de Coahuila como al movimiento de transformación en el Estado de México y también la antesala de la elección presidencial tan cercana en el 2024, decide afianzar con la dirigencia en donde yo ostento la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, pues decide afianzar con miras a seguir siendo exitosos en las contiendas electorales. Me parece la decisión más acertada que el Partido del Trabajo ha tomado en los últimos años. Por lo menos en los últimos meses desde que empezó el proceso allá en Coahuila. Vaya que hizo ruido, Andrea. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ver si vienes más seguido, ¿no? Por favor, yo estaría encantada. Mil gracias. Con usted. Andrea Chávez, diputada por Morena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. No te vayas porque hay...